¡Muy buenas a todos amigos de RetroStreamers y bienvenidos a una nueva review! Hoy vamos a hablar de un clásico ya de PlayStation 3 que con la tontería va a hacer 10 años que salió el año que viene y este es Uncharted, el primero, el primer Uncharted, el tesoro de Drake, que bueno salió como estoy diciendo en PS3 allá por el año 2007 y bueno fue un cambio, fue un cambio para Naughty Dog porque venían de hacer, bueno como todos sabéis, Crash Bandicoot y también la saga Jack and Daxter en PS2, bueno primero en PS1 el Crash Bandicoot y Jack and Daxter en PS2 y bueno fue un gran cambio para Naughty Dog que pasaron de hacer pues como diría mi madre juegos de muñicajos a intentar hacer una historia basada en el mundo real, con personajes reales y vaya si lo consiguieron básicamente lo que os puedo decir sobre Uncharted a nivel de historia, sin entrar en detalles que puedan spoilear el argumento que obviamente no quiero, es básicamente que es Indiana Jones, habéis visto Indiana Jones, pues Uncharted es Indiana Jones del siglo XXI es decir, Matt and Drake es un explorador, no es un profesor de arqueología como nuestro Dr. Jones pero es un explorador que se dedica pues eso, a ir a sitios, robar cositas, robar cositas no nos entendamos mal, o sea no roba a gente sino encuentra sitios que arqueológicamente tienen valor y pues coge las cosas, las vende en el mercado negro o las dona a los museos, etc, etc, un aventurero vamos y tiene con él a su fiel compañero que es Victor Sullivan, o Sully, también le llaman en el juego que es básicamente su mentor y la persona con la que más coñas van a van a intercambiar durante todo el juego porque el juego pues durante las propias fases de exploración, etc tienes conversaciones con tus acompañantes muchas veces vas acompañado y es algo muy curioso ver como tienen ese cierto nivel de complicidad y de química que no se ve en todos los juegos ni en todos los personajes, está muy bien y luego tenemos, como no, a Elena Fisher que es una periodista que les acompaña y básicamente ella lo que está haciendo es documentar un poco la historia de Drake de nuestro Nathan Drake, que es el protagonista pero Nathan Drake va detrás de la historia de Drake pero de ser Francis Drake el explorador del 1500 y pico que básicamente trabaja para la colonia inglesa el tema está en que, bueno, Nathan dice que Francis Drake es su antepasado y que está buscando un tesoro que él encontró o no encontró no se sabe bien pero básicamente el juego empieza con que sacamos del mar la tumba de Francis Drake acompañados de Elena y bueno, pues encontramos un diario y es el diario del Sir Francis Drake el que nos llevará durante toda esta aventura en busca del Dorado la famosa ciudad de Sudamericana que se supone que estaba hecha toda de oro y bueno, ya veremos como la historia se va liando más o menos y bueno, siempre tenemos que tener a los malos tenemos a un par de malos tres de hecho que son el Eddie Raja este que es una especie de aventurero de poca monta es una especie de mercenario de poca monta que va siempre detrás de Drake y tienen como... parece que tienen un pasado por lo que se dice en el juego pero vamos, que es el típico tío que te viene, te persigue un rato y luego... ya está y luego tenemos a los dos malos malosos a Navarro y al otro señor que ahora mismo no recuerdo, un señor del pelo blanco que bueno, básicamente son los que tienen ya la pasta estos tíos son los que van a buscar al Dorado tienen un encuentro con Sully también Sully les debe dinero al parecer y bueno, la historia se va liando tampoco voy a contar mucho más porque no quiero hacer spoilers desde luego imagino que el juego ya tiene sus años pues habrá mucha gente que lo habrá jugado y tendrá curiosidad así que nada, review libre de spoilers pasemos a la jugabilidad y de la jugabilidad que os puedo decir pues que pese a no ser tan increíble como pueda ser ahora Uncharted 4 que aún está por probar pronto o como Uncharted 2 y Uncharted 3 la verdad que este primero para la época en la que salió creo que fue una absoluta revolución es decir, estamos hablando del año en el que empezaba todo a rodar en la generación anterior yo que sé, pensemos en que Assassin's Creed, Guía Software empezaban a salir esos juegos Uncharted es uno de esos juegos que lo cambió todo y ofrece un control muy pulido la verdad que obviamente luego palidece como estaba diciendo con Uncharted 2 y Uncharted 3 en el sentido de que pues en Uncharted 2 las animaciones están mucho mejor y todo es más grande más guay se nota que en Autidoc le habían cogido ya el punto a la PS3 cuando en Uncharted 2 porque aquel es una absoluta maravilla este no desmerece pero hay que entender que es anterior y bueno, como digo el control está muy bien la jugabilidad se basa en dividir, bueno se divide el juego en capítulos y en cada capítulo pues siempre tenemos los mismos elementos es decir, tenemos una parte de exploración tenemos algún puzilecillo que hacer que no suelen ser muy complicados además tenemos siempre el juego ayuda es decir, si tenemos que encontrar algo que no vemos pues cuando lleguemos dando vueltas aparecerá un indicador con el LED 2 para que nosotros miremos dónde está lo que buscamos tenemos el diario del propio Drake que siempre nos deja alguna pista de qué hay que hacer normalmente nos lo dice directamente pero solo con imágenes y también tenemos las partes de tiroteo obviamente Uncharted se basa en gran parte en los tiroteos y bueno en este caso la fórmula se repite una y otra vez durante los capítulos la parte buena y mala es que el juego es muy corto es decir no nos va a dar tiempo a aburrirnos de la fórmula de exploración puzle tiroteo etcétera etcétera porque el juego a lo mejor en 9-10 horas lo hemos acabado en dos tardes con muchas si le echamos muchas ganas es probable que lo acabemos la parte buena que la historia no nos da un respiro es decir no paramos estamos siempre en una huida constante en una aventura constante no hay momentos de relajación demasiado grandes los hay y siempre pues hay algún javisaje que mirar etcétera pero hay momentos de pausa suficientes como para que nos podamos llegar a aburrir y eso está bien quiere decir que el ritmo lo han clavado a la perfección y desde luego desde el primer Uncharted ya tenían claro que el ritmo iba a ser algo muy importante en esta saga pasamos a los gráficos si queréis y los gráficos pues que puedo decir para 2007 bastante la leche tenían las animaciones faciales están muy bien los efectos de explosiones etcétera siguen aguantando muy bien a día de hoy obviamente pues a nivel de shaders etcétera pues Uncharted 2 Uncharted 3 ya no ha hablado de Uncharted 4 porque no juega en la misma liga pero ha mejorado mucho pero teniendo en cuenta que es del principio de generación que la PS3 era una consola que aún no habían acabado de pillar el punto Naughty Dog sabemos que la acabaron pillando y muy bien y teniendo en cuenta todo esto la verdad que el juego está muy bien si acaso les hay que ponerle un pequeño pero es que a veces las texturas cargan tardan un poco en cargar es decir cuando nosotros entramos en una pantalla o algo ha acabado los tiempos de carga que por cierto son un poco largos también si jugáis el tema bueno ahora vuelvo a los tiempos de carga los gráficos las texturas están dando un peligro en cargar es decir saltan de tener textura plana a está texturizado pero bueno hablando ya de los tiempos de carga los tiempos de carga son un poco largos pero tiene trampa el tema está en que si nosotros jugamos del inicio hasta el final completamente no tenemos tiempos de carga es decir todo va seguido pero si por ejemplo pues tenemos que cargar cargamos un capítulo porque nos apetece jugar ese capítulo etcétera etcétera si que nos vamos a comer unos tiempos de carga bastante largos pero bueno a lo mejor son de un minuto o algo así podemos salir a tomar un vasito de agua volver a sentarnos ir a hacer pis lo que sea y a jugar bueno que más deciros del sonido y la música la música es increíble la música es muy buena muy aventurera es completamente lo que este juego necesita necesita música que te lleve que te ponga frenético pero no en el sentido de que sea tecno es decir esto es más orquestal más pensad en Indiana Jones cuando hablo de esa tensión y esa aventura que transmite está muy bien la verdad le pega muchísimo al juego y es maravillosa en cuanto al sonido pues bueno los aspectos de sonido etcétera están perfectos es un juego triple A y en estas cosas no tenemos que preocuparnos y el doblaje está doblado castellano por cierto está completamente castellano el juego y el doblaje está bastante bien lo que son las voces está muy bien está muy bien actuado etcétera pero hay pequeños momentos en los que vemos como no sé si sea cosa o bien de la compresión que le tuvieron que meter al doblaje para que entrara en el Blu-ray no sé qué pasó pero hay momentos en los que en las cinemáticas el audio suena un poco extraño a veces una misma conversación cuando uno contesta a otro es decir si están hablando Nate y Sully pues a veces Sully contesta a Nate y contesta con una compresión diferente se oye como un poco más un poco más lejano todo no sé es algo raro igual es por o bien configuración de la Playstation si está no sé si como está preparado para 5.1 y estos rollos está mal ahí algo pasa ahí pero hay algo que no está fino no sé si en la versión inglesa estará pero bueno imagino que en la Uncharted Nathan Drake Collection estará solucionado pero vamos si no os molesta mucho tampoco es un problema y bueno qué más deciros nada realmente la historia es como he dicho maravillosa es muy entretenida no os va a cambiar la vida desde luego es un juego es una aventura muy ligera pero es un juego muy divertido los personajes son carismáticos tienen mucha chispa la verdad que tiene una química increíble el momento en el que es que se ponen a hablar entre ellos mientras tú estás andando simplemente y están haciéndose bromas o están echándose cosas en cara también de broma o ayúdame a subir aquí y sabes y cosas así están muy 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 bien y desde luego fueron marca de la casa que ya se ha quedado en toda la saga así que qué deciros Uncharted pues no puedo sino recomendarlo recomendarlo a tope si no lo habéis jugado imagino que lo habréis jugado si no todos casi todos si no tenéis PS3 pues tiene que ser fácil de encontrar ahora mismo este es Platinum no costará muy caro a lo mejor con 7-8 euros podéis encontrarlo y si tenéis PS4 podéis encontrar la Nathan Drake Collection es decir una recopilación Cachasoni un remaster bueno lo ha hecho Naughty Dog realmente y en el que recopilan el Uncharted 1 2 y 3 o sea toda la saga hasta el 4 que salió esta semana pasada lo tenéis disponible para jugarlo a 60 frames 1080p etc etc este juego está por ejemplo a 720p y 30 frames lo cual es una mejora importante si lo jugamos en PS4 pero ya os digo yo he jugado este es maravilloso lo recomiendo con muchísima fuerza porque es un gran juego que estoy seguro que os hará disfrutar un montón nos reiréis disfrutaréis y además pasaréis un par de tardes 3, 15 en las que le queráis echar súper divertidas así que nada si os ha gustado el vídeo podéis dejar un like no os podéis suscribir al canal para mucho más contenido muchas más reviews mucho más retrograma mucho más de todo nos hace muy felices además si podéis compartir el vídeo con vuestros amigos ahora que viene a Encharted 4 si no han jugado el primero es un buen momento para compartirles el vídeo y hacer que jueguen yo ya veis que lo recomiendo y lo dicho tenemos Twitter también es arroba retrostreamers tenemos Facebook retrostreamers gracias por estar ahí suscribíos dadle un like comentad si os ha gustado y hasta la próxima hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!